Vuelve, amor Hay muchas nubes negras en el cielo Mi corazón es un trozo de hielo Regresa por favor o me muero de dolor Vuelve, amor Las flores han perdido su belleza Mis ojos se han cerrado de tristeza Por no tenerte más Vuelve, amor En mi pobre universo ya no se hace el sol La niebla se ha posado en mi camino Y tú y en el sur de la vida Y tendría paz Vaya a poder vivir Vuelve, amor Mis labios no se cansan de llamarte Mi cuerpo no ha dejado de extrañarte La oscuridad se tiene encarcelado Y tú no estás Vuelve, amor Vuelve, amor Sin ti la soledad es mi destino No puedo soportar no hacer castigo De no escuchar tu voz De no besar tu piel Vuelve, amor Las flores han perdido su belleza Mis ojos se han cerrado de tristeza Por no tenerte más Por no tenerte más Vuelve, amor En mi pobre universo ya no se hace el sol La niebla se ha posado en mi camino Si tú volvieras otra vez a mi desviatar Para poder vivir Vuelve, amor Mis labios no se cansan de llamarte Mi cuerpo no se cansan de llamarte Mi cuerpo no ha dejado de extrañarte Mi cuerpo no ha dejado de extrañarte La oscuridad se tiene encarcelado Y tú no estás Vuelve, amor Gracias Gracias